El brócoli y la coliflor son verduras similares en el cultivo y en su origen, ambas proceden del Mediterráneo, aunque sus historias son diferentes. Un dato curioso del brócoli es que se desarrolló a partir de un repollo salvaje que mediante procesos de mejoramiento genético realizados en Estados Unidos se transformó en lo que hoy conocemos. La coliflor también tiene sus curiosidades, como el que en la actualidad no era consumida como alimento, sino como medicina para tratar enfermedades como el dolor de cabeza y la diarrea. En esta oportunidad nos hablarán del cultivo de estas verduras los expertos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural, institución que trabaja conjuntamente con la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Buenos días, estamos en la comunidad de Las Tablas, municipio de Lepaterique, Francisco Morazán. Estamos viendo una plantación de viveros de brócoli y coliflor. Mi nombre es el ingeniero Roger Guillén, trabajo para funder. Nosotros brindamos aquí en las comunidades de Lepaterique, brindamos asistencia técnica a pequeños productores de la zona para su mejoramiento en la parte económica de ellos. Aquí tenemos, como miramos, un vivero artesanal. Este es un vivero muy utilizado en la zona y de bajo costo. Podemos ver el tipo de plántula que tenemos, que es una plántula muy bonita, hecha con sustrato de la zona, de hojarasca de encino, ya que para ellos se les hace un poco difícil comprar sustratos elaborados comercialmente por su precio y lo que estamos buscando es bajar un poco lo que son los costos de producción de las personas. Las semillas se compran en las casas comerciales. Hay varios tipos de variedades de semillas. Ellos escogen la que ellos creen que les convenga más en la zona. Por ejemplo, con coliflor buscamos una semilla que sea un poco que la cabeza a la hora de cosecha sea una cabeza blanca, que eso es lo que nos piden a nivel de supermercado. Y con brócoli necesitamos una cabeza, que la cabeza sea pesada, ya que se vende por peso, por libra. Entonces ese es el tipo de semilla que escogemos a la hora de la compra. El sustrato lo recogemos de la zona, en la parte donde hay encino, que es descomposición de materia orgánica de hoja de encino. Le hacemos una mezcla con un poquito de arena, un poquito de acerrín, para que no quede muy socado el sustrato y así la semilla pueda germinar fácilmente. Y después colocamos la semilla poco a poco profunda para que pueda germinar. Y uno de los éxitos de esto de germinación de semilla en bandeja es el riego. Creo que es lo que es más importante. Los riegos tenemos que hacerlos en la mañana. Hacemos unos riegos fuertes. Y el segundo riego lo hacemos no antes, no más de las 3 de la tarde, ya que para evitar que la planta quede con humedad en la parte de la noche y evitar así un poquito de problemas de hongos y bacterias. ¿Este plástico es parte del tibero? ¿Es plástico especial o es cualquier plástico? No, estamos utilizando un plástico comercial, el que venden comercialmente. La idea con el plástico es que cuando haya lluvia, no nos afecte la gota de la lluvia, no nos afecte la planta. Entonces ese es uno de las ventajas que tenemos con el plástico para poder lograr sacar una planta de esta manera. Una vez que se ha sembrado la semilla en las bandejas, ¿cuánto tiempo permanece aquí para llevarlo al campo definitivo? Permanece alrededor entre 20 y 25 días más o menos. Y de ahí pasamos al campo definitivo que ya nos estamos alrededor de 60 días más para cosecha. ¿Durante ese tiempo hay algún tipo de fertilizante o simplemente agua? Normalmente lo que se hace es que se le aplica un poquito de un fertilizante foliar para darle un poquito de robusticidad a la planta. Y antes del trasplante lo que hacemos es que le aplicamos una aplicación de fungicidas y bactericidas para que la planta vaya con defensas hacia el campo definitivo. ¿Las plagas atacan en el periodo de vivero? Sí, tenemos problemas con gusanos cortadores, que ese es uno de los que nos da un poquito más de daño. Tenemos problemas con mal detalluelo, que es el dumping up, que ese lo controlamos de esa forma, como le digo, aplicando fungicidas y supervisando el vivero para así hacer aplicaciones a tiempo. Bueno, del vivero pasamos a lo que es el campo definitivo, ya cuando tenemos lista la plántula, aquí estamos en una parcela en la comunidad de Ocotehueco, el epaterique. Bueno, aquí lo que hacemos es, con tiempo, unos 40 días antes de que esté lista la planta para ser trasplantada, hacemos la preparación de suelo, una buena preparación de suelo fundamental para esto, el levantamiento de camas, hacemos una pregerminación de malezas para así aplicar un producto, para así evitarnos el control manual adelante cuando el cultivo esté establecido. Después traemos lo que es la plántula al campo definitivo para hacer la parte de trasplante, que él les va a mostrar ahorita cómo hacer la parte de trasplante. En la huaca, hacemos la huaca utilizando un tubo marcador, porque este es un guía para respetar distancias y así tener poblaciones altas. Estamos aquí a más o menos a 40 centímetros entre postura. Utilizamos una solución arrancadora, que es la que hablábamos anteriormente, que es una mezcla de fertilizante diluida en 200 litros de agua, 3 libras más o menos de fertilizante 1846. Esto lo aplicamos en la huaca antes de que la planta sea trasplantada. Esperamos el consumo de ella. Al estar consumida, traemos lo que es la plántula con el pilón. Tratamos de que el pilón siempre vaya recto. Sembramos aquí y aquí ya tenemos una plántula ya trasplantada, sembrada. Una de las características de usar solución arrancadora es que el suelo lo volvemos más moldeable y queda más firme y eliminamos lo que son las cámaras de aire entre el pilón y el campo y el suelo definitivo donde la planta va a quedar. Utilizamos aquí una siembra de huaca a 3 bolillos para que la planta no tenga competencia entre raíces, entre las demás. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos un 3 bolillos exacto, que es un típicamente como le llaman pata de gallina. Entonces, aquí lo tenemos listo ya para ser trasplantada la planta. Con la formación de camas altas, más o menos utilizamos unas camas de 30 centímetros altos. Entonces, evitamos lo que es el encharcamiento y favorece a lo que tenemos, a la formación radicular de la planta. Que esto nos va a llevar a una planta más sana. Acordémonos que la planta en realidad lo que hace que la planta coma alimentos, lo que es fertilizante y nutrientes del suelo son las raíces. Entonces, tenemos que tener mayor, entre más cantidad de raíces tenemos en la planta y en el suelo, mejor planta, más frondosa y una planta más productiva vamos a tener. Una vez hecho trasplante, ¿cuánto tiempo es de estar reproductor para tener el resultado, la cosecha? Bueno, depende de las variedades, pero normalmente andamos entre 60 días más o menos después de trasplante, 60 a 65 días para llegar a cosecha. Bueno, ahorita nos encontramos en una parcela establecida de coliflor y brócoli. Es una parcela ya casi lista para cosechar, faltándole unos 10 a 12 días para entrar a cosecha. Está más útil, aquí miramos en la parcela de coliflor, miramos una variedad llamada candichar y en la parcela de brócoli la variedad que estamos manejando es la variedad tiburón. Esta variedad candichar tiene la característica de que sacamos cabezas blancas y en brócoli sacamos una cabeza muy pesada, que eso es lo que requiere el mercado en estos momentos. Tenemos otras variedades en la parte de coliflor que pertenecen a la familia de las crucíferas, variedad, la brásica olerácea y las variedades que tenemos, tenemos la minutiman, la incline y la candichar. Nosotros escogemos las variedades de acuerdo a lo que querramos para nuestro mercado. Las plagas que más nos afectan en este tipo de cultivos, las más comerciales que tenemos, que nos afectan en la parte comercial, tenemos la palomía o Plutela silustela, la gallina ciega, mariposa blanca o Pieris y los áfidos. Y las enfermedades que más nos atacan aquí, tenemos los hongos y bacterias, en hongos tenemos como pudrición de la base del tallo, que es la risoctonia, pierna negra que es la lectosfaeria, la alternaria y el mildiolanoso. Estas son enfermedades y plagas que nos afectan mucho en la parte del cultivo, ya que si no las controlamos, tenemos problemas a la hora de cosechar. ¿Cómo se controlan estas enfermedades? Bueno, aquí manejamos varios aspectos desde el momento de trasplante. A la hora de trasplantar, estamos utilizando lo que es solución arrancadora, que corresponde a mezclar en un barril de 200 litros, mezclar más o menos 3 libras de fertilizante 1846-0, diluirlo y en cada postura, donde va cada plántula, le estamos aplicando más o menos 250 cc por postura. Después de esto, entramos a lo que es trasplante y estamos utilizando lo que llamamos tubos marcadores, para así asegurar densidades de población en la siembra, para que nosotros tengamos bastante población en un área reducida. Después tenemos también el levantamiento de camas, que eso nos ayuda mucho a desarrollo radicular y a evitar lo que es encharcamiento, que con este tipo de cultivo es lo que tenemos bastante problema. Tenemos también la aplicación de productos químicos de acuerdo a la enfermedad o a la plaga que tengamos, control de malezas, lo que es el entorno alote, para que así evitemos lo que es las poblaciones altas de estos insectos o hongos o bacterias. En cuanto a la fertilización, ¿en qué momento se fertiliza una vez que se ha trasplantado? Bueno, la fertilización con la solución arrancadora la hacemos al momento de hacer la postura, al momento de trasplante. Después, ahorita estamos utilizando fertilizantes diluidos por medio del sistema de riego, las parcelas que tienen, sistema de riego por goteo, lo hacemos por medio del sistema y las que no tienen riego estamos utilizando los fertilizantes diluidos al drench, que lo utilizamos con la bomba, aplicándolo al pie de cada mata. ¿Es fertiriego también? Es un fertiriego, lo único que lo hacemos, cuando no tenemos sistema de riego por goteo, lo hacemos las dosis en las bombas de mochilas, en las aplicadoras, y aplicamos a la pata de cada mata, para que así nosotros también tengamos una fertilización diluida. Ya en control de la maleza, ¿cómo debe ser el control de la maleza? Bueno, lo que estamos ahorita metiendo fuertemente aquí en la zona es hacer con tiempo las camas, para que así hacer una pregerminación de maleza y utilizar productos químicos como herbicidas para control de maleza, ya que así nos estamos ahorrando un poquito de lo que es de mano de obra, a la hora de que el cultivo ya está establecido. Cuando no lo hacemos, se hace manualmente, a mano o con asadón, la limpia del cultivo. ¿De cuánto es el aprovechamiento por parcela o por hectárea? ¿Cómo lo manejan? La población de plantas, ahorita estamos haciendo las siembras a camas de 1.5 de centro de cama a cama, y estamos sembrando a 40 centímetros entre plantas a 3 bolillos. Estamos hablando de una población más o menos de 35 mil plantas por manzana. ¿El clima es idóneo para el cultivo de brócoli y también de coliflor? Bueno, lo ideal es que tengamos alturas arriba de los 1.500 metros sobre el nivel del mar y un promedio de 18 grados centígrados, o sea, un poquito más. Pero lo ideal es 1.500 metros sobre el nivel del mar arriba y unos 18 grados centígrados. ¿El suelo cómo debe ser? Bueno, los suelos tienen que ser suelos un poco sueltos, con alto contenido de materia orgánica, pH entre 5.5 a 6.5 pH de suelo. En esta zona los pH son un poquito ácidos, más bajos. Lo que hacemos es que estamos utilizando encalamiento al suelo para así poder elevar un poquito el nivel de pH. ¿Con qué frecuencia se riega? Los riegos, más o menos en esta zona, cuando tenemos riego por goteo, lo recomendable es media hora diaria, que es más o menos lo que se pierde por transpiración. Más o menos eso es lo que estamos haciendo, un riego diario, más o menos entre media y 45 minutos. Bueno, a nivel de supermercados, la exigencia es bastante alta. Lo que ellos exigen, por ejemplo, en coliflor es que sea una cabeza bien formada, dura, blanca principalmente. En brócoli, una cabeza lo mismo, que sea dura, rígida y que los granos sean finos y que sea pesada. Usted hablaba de algunas variedades. ¿Cuáles son las más apetecidas por el consumidor? Bueno, aquí en la zona, lo que más están sembrando en coliflor es la minutiman y la candichal. Y en brócoli tenemos el maratón, el legacy, y ahorita se están haciendo unas pruebas con tiburón. ¿Y qué cambia entre variedades, el sabor, el color? El color un poco, la forma de cabeza, unas son más pesadas que otras. En la precocidad de cosecha, eso es más que todo lo que ellos buscan, lo que es precocidad, un color frondoso y el peso más que todo. Bueno, aquí estamos en un lote de brócoli ya finalizando su cosecha. Vamos a hacer una demostración de más o menos qué es lo que queremos a la hora de la cosecha. Uno de los puntos que estamos manejando es el arrancado de la planta, porque ya que aquí estamos controlando al mismo tiempo lo que es la eliminación de rastrojo. Hacemos esto, quitamos hoja grande y más o menos así queremos y después la vamos depositando en las cestas. Más o menos esto es lo que necesitamos y así es como lo pide nuestro mercado. La colocación en las cestas es fundamental, ¿verdad? Sí, una de las formas es colocarlo cuidadosamente a manera que no se dañe la cabeza, que no se vaya a raspar o pelar entre ellas mismas. Entonces la vamos colocando así. En brócoli utilizamos más o menos colocar, que lleve más o menos unas 12 libras, de 12 a 13 libras, porque a la hora de llegar a los supermercados ellos exigen que la cesta lleve una cantidad de 12 libras a la hora de entrega. En coliflor, más allá, vamos a definir unas partes porque en coliflor es muy diferente. Entonces vamos a hacer otra cesta. De la cosecha al supermercado o al comercio, ¿cuánto tiempo puede soportar el cultivo? Bueno, la idea es que cosechamos temprano, temprano por la mañana y llegar lo más rápido posible al supermercado para que no tenga daño a la cabeza porque cuando se está mucho se deshidrata y ahí tenemos problemas. Uno que perdemos peso y lo otro que quema la calidad del producto. Entonces lo hacemos temprano por la mañana y tratar de llegar lo más rápido posible al área del supermercado. ¿La cosecha no se debe hacer en algo que no sea una cesta? No, porque acuérdese que llevamos producto que va para supermercado y es para consumo, entonces lo tenemos que llevar lo más higiénicamente posible. Estas cestas tienen que estar lavadas, están desinfectadas y aquí va el producto, se acumula más o menos unas 10 cabezas por cesta que andan aproximadamente entre 12 y 13 libras las 10 cabezas y así se lleva al área del supermercado, así se hace la entrega. Bueno, aquí estamos en una plantación de coliflor, ya también culminando su cosecha, le vamos a hacer una demostración de la cosecha, igual que el brócoli, arrancamos la planta, le hacemos el corte. En estas, si ustedes se fijan, el corte es diferente porque lo que necesitamos es proteger la cabeza, que no se nos vaya a dañar. Lo ponemos aquí, igual lo hacemos en la otra. Lo mandamos con hoja para que no se dañe. En esta, lo que ponemos a nivel de cesta es lo más cuatro cabezas, porque para evitar el daño en poscosecha y transporte. La otra es la que nos va a hacer, la otra es la que nos va a tener un poco más, la otra es la que nos va a hacer. Lo ponemos con hoja para que no se vaya a la apancar. Lo ponemos con hoja para que no se vaya a perder. Ya transportada y llevada para los supermercados Si ustedes se fijan en brócoli utilizamos más o menos entre 10 a 12 cabezas En coliflor lo que utilizamos son 4 para evitar el daño en acarreo, transporte y post cosecha Estamos ubicados en Tegucigalpa, en frente al edificio de Santos y Compañía, en la Miramontes Y también tenemos oficinas en diferentes departamentos y ciudades de Honduras Por ejemplo, tenemos oficinas en Comayagua, tenemos oficinas en Marcala, en Guajiquiro Tenemos oficinas en Olancho, en el municipio de Silca, tenemos oficinas en Omoa Tenemos oficinas también en La Mosquitia, en Choluteca, en Valle Y estamos en diferentes lugares y el objetivo de la fundación es apoyar a todos los productores de las zonas rurales Para disminuir la pobreza y mejorar la vida de los productores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!